Pues ahora le toca al licenciado, a la licenciada, ya le estoy cambiando el sexo, no, a la licenciada Rosa María Domínguez Arellano, su presentación sobre asuntos internacionales. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Rosa María Ramírez de Arellano, de Sala de la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me siento muy orgullosa de pertenecer a la Agencia de Educación Mexicana y agradezco infinito la invitación que el doctor Medieta me hizo para participar en lo que es un gran proyecto y que es también una gran realidad. Dije, una señora de mis años, pues realmente no creo que me invitan a este tipo de proyectos de largo plazo. Ni tampoco siendo abogada, que somos una piedra en el zapato, necesaria y tolerable, fuera a darle. Le agradezco mucho al doctor Medieta el hecho de estar aquí con ustedes. Lamentablemente, asuntos internacionales que inicia con la letra A debiera de haber sido la primera presentación. Esto me coloca en una gran desventaja porque mis compañeros, iniciando por el doctor Medieta, pues ya aportaron algunos de los temas que voy a tratar, pero también me da la ventaja de decir algo que no incluye en las láminas y que es importante mencionar, si ustedes me lo permiten. Pasamos a la primera lámina. Si ustedes recuerdan, el 14 de noviembre, la reunión que el doctor Medieta tan amablemente nos invitó, muchos de ustedes estuvieron ahí, dijo algo parecido, y pido disculpas, doctor, si me equivoco, de que México, nosotros, la agencia infracia mexicana, nos vamos a apropiar del espacio. Las palabras se me quedaron grabadas y siendo abogada lo pensé, dice, no, ¿cómo nos vamos a apropiar? El sujeto activo, que es nuestro ambiente, de los bienes del espacio, del espacio exterior, es la humanidad, así dicen los tratados, por una parte. Por otra parte, el espacio. A veces me preguntan mis alumnos qué es el espacio, les digo, ¿dónde está sentado? Cuando hablamos del espacio, nos vamos un poco más allá y hablamos solamente del espacio exterior. He aprendido mucho aquí con el doctor, que me dice, no, Rosa María, los límites que se están ubicando, no en la estratosfera, donde ya no hay partículas de aire, bueno, que hay partículas de aire hasta 300 kilómetros, y me acabo de enterar en otra revista, porque el doctor me tiene leyendo todos los días, porque tenemos que prepararnos muy bien para poder dar resultados, pues dicen que hasta 500 kilómetros hay partículas de aire. Entonces, en el espacio exterior, lo veo desde el punto de vista de los tratados internacionales. Entonces, ¿cuál es el interés? Cuando decimos apropiamos del espacio, ¿qué es lo que queremos decir? Bueno, pues posicionar a nuestro país, a México, dentro de la comunidad espacial internacional. Ser uno de sus principales actores. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, con una activa participación en los organismos internacionales, fundamentalmente en la Comisión para la Utilización del Espacio Interterrestre con fines pacíficos, el COPUS, en donde existen dos comités, uno el científico, el técnico-científico, y el otro el subcomité legal. En la primera parte, el doctor Pacheco les comentaba algo del subcomité científico. Nosotros no podemos trabajar solos en la Agencia Espacial Mexicana sin el apoyo, verdaderamente el apoyo a ultranza por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí está con nosotros el licenciado Fermín Romero, que tenemos una gran interlocución, una interacción constante. ¿Cómo podemos posicionarnos? Bueno, la Agencia no puede hacer todo, como lo ha dicho el doctor Pacheco, pero están todos ustedes. Ustedes son especialistas en cuestiones espaciales. Muchos serán especialistas también en cuestiones regulatorias, en cuestiones legales. Bueno, vamos a participar activamente en las comisiones y en los grupos de trabajo de los organismos internacionales, como la FAO, la UIT, Naciones Unidas, COPUS, la Organización Internacional de Aviación Civil, la IMO, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, pero ¿por qué? Bueno, porque los pacientes, ustedes recuerden que por ahí del 2000 hubo algo así como los cielos abiertos en la aviación civil, de dar la posibilidad de que otros operadores satelitales extranjeros pudiesen prestar servicios en territorio mexicano. Esto ya estaba previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones, pero decía que debería haber un acuerdo en donde se estableciera la reciprocidad. Al entrar en vigor, está a disposición, o México, ser parte de la Organización Mundial de Comercio y firmar el acuerdo que lo constituye, y el GATS, allá en Marrakech, en 1994, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, desde ahí empezamos a tener obligaciones, etcétera. Pero no es nada lejano hablar de la comercialización de los cuerpos celestes. Tenemos que estar muy abusados, poner bien el ojo. ¿Quiénes van a poder tener este tipo de apropiación o de colonización? Bueno, quienes tienen la tecnología y quienes están en el espacio, quienes pueden llegar. Y nosotros aspiramos no a comprar la luna, aunque hay alguien que ya la vendió y creo que lleva la mitad de la luna, una empresa que se llama Lularama, sí, ha estado vendiendo previsión a la luna. Nosotros no queremos eso, queremos estar allá, queremos participar, queremos propulsión, queremos tantas cosas que dijo el doctor Mendieta, tantas cuestiones que mencionó el doctor Pacheco. Queremos algo más. Entonces, para estas comisiones y estos grupos de trabajo, pues tenemos que interactuar con ustedes. Ustedes somos especialistas. Relaciones Exteriores nos ponen la puerta abierta. A veces hay ventas, a veces hay fondos, habrá muchas posibilidades, pero lo importante es estar ahí. Bueno, ¿de qué otra manera podemos posicionarnos o posesionarnos, mejor dicho, del espacio exterior? Bueno, a través de la suscripción de instrumentos internacionales. Alguien me hizo una pregunta de que por qué no firmamos con tal agencia, con otra agencia, etc. El doctor menciona que tenemos firmados acuerdos con la agencia espacial alemana, la italiana y la ucraniana. Ahí hay muchas cuestiones importantes que tenemos que concretar, hay obligaciones de hacer. Entonces, tenemos que ser también selectivos en cuanto a qué es lo que queremos, y esto lo vamos a tener en A en las notificaciones al Programa Nacional de Actuidades Espaciales, qué es lo que queremos y ser algo selectivos. Si queremos el bienestar para México, tenemos que ver quiénes de estas organizaciones o de estas agencias o instituciones académicas y científicas nos los pueden proveer. También, más allá de firmar, me voy a dar un entendimiento con las agencias espaciales extranjeras, bueno, tenemos en Relaciones Exteriores también convenios entre gobiernos. Esto los tramita la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, nosotros damos nuestro punto de vista, decimos por qué la conveniencia. Entonces, también con gobiernos como Alemania, Ucrania, Italia, tenemos convenios relacionados con el uso pacífico del espacio exterior. Casi los 83 convenios que tenemos hoy en día firmados, no sé cuánto más haya por ahí que no se hayan publicado en día oficial, se refieren a cuestiones científicas y a cuestiones tecnológicas. Obviamente, estas están inmersas también en un nuevo ordenamiento de entendimiento que hemos firmado con las agencias espaciales extranjeras que ya mencionamos. ¿Qué otra forma tenemos de tener un papel relevante o hacer un papel relevante en las organizaciones internacionales? Bueno, en octubre de 2011, la Agencia Espacial Mexicana fue admitida como miembro de la Federación Internacional de Astronáutica. Esto es muy importante. Y voy a tomar otra frase de mi director. El año pasado aplicamos para hospedar el Congreso Internacional de Astronáutica en la ciudad de Guadalajara, que nos dieron todo tipo de facilidades. Hicimos todo lo que teníamos que hacer en nuestra presentación. No nos vimos favorecidos. En este caso, se favoreció Israel. Así se entienden los eventos. Pero, de acuerdo a las instrucciones que tengo del director general, es factible que esta misma semana, lo siguiente, México presente su propuesta para el Congreso Internacional de Astronáutica en el 2016. Y esperamos que la ciudad de Guadalajara, de la ciudad del gobierno de Alistó, conoce todo ese apoyo tan interesante, la misma Secretaría de Traducciones Exteriores que hemos mencionado para otros asuntos. Entonces, esto es algo así. Vamos a procesionarnos del espacio exterior. Pero el espacio exterior, los lanzamientos hasta hoy en día y hasta donde llegan y ya de saberlo entender, no nos hacemos de plataformas que estén a 300 kilómetros en la Tierra, no. Obviamente usamos el espacio aéreo. Y entonces, en materia del espacio aéreo, no hay el paso inocente. Cuando se llevó a cabo el primer Congreso de Radioastronomía y Geofísica, se llamó el gran doctor en 1957, bueno, pues sucede que por ahí iba un cohete, el Sputnik ruso, pues llamó mucho la atención, nadie se preocupó de si estaba transitando por el espacio aéreo de diversos países. Entonces, en ese momento eso no preocupó, hoy en día sí preocupa. Y preocupa porque obviamente tenemos que establecer reglas, los tratados son un acto que por ahí en 1967 sobre el espacio exterior, son prácticamente inamovibles. Siempre estamos estudiando en el Comité Legal, en el asuntos tecnológicos y científicos del COPUS, la manera de cómo incrementar el derecho internacional espacial, pero nos encontramos con unas pierrotas como la que va a transitar, que es que tenía, ¿no?, doctor, el 11 de febrero, mientras el doctor Pacheco esté atendiendo en su Comité Legal y también Romero allá en Viena, pues no sé a cuántos kilómetros de la Tierra va a pasar y creo que tiene como, ¿qué, doctor?, 20 mil centímetros o cuánto? 50 metros. ¿Cuánto? Algunos metros. Pero va a pasar muy lejos. Eso, si nos cae, pues sería algo así como el cerro del mercado en Durango, pero eso pasó hace muchísimos y muchísimos años. Bueno, en la parte internacional somos muy activos, también tenemos participación en el Instituto Internacional de Derecho Espacial, en la Academia Internacional de Astronáutica, y también estamos buscando interactuar con instituciones, instituciones y organizaciones no fundamentales, científicas y académicas, no agotarnos a las agencias espaciales o convenios solamente entre gobiernos. Quedemos algo más con las instituciones, como lo estamos haciendo a nivel nacional. Si nos vamos hasta la lámina de seguridad, el concepto por la definición de espacio tiene el mismo problema que de seguridad. La seguridad, este concepto es inherente a cada país, y en cada país, a cada región, a cada estado, municipio, localidad. No tenemos la misma necesidad de seguridad que tiene Francia, o que tiene la ambidia, o que tiene Japón. México tiene sus propias necesidades en cuestión de seguridad. Nuestros litorales son alrededor de más o menos de mil kilómetros, nuestras fronteras de mil kilómetros. Entonces, tenemos que salvaguardar la integridad del territorio nacional. Y esto es una cuestión de seguridad. La soberanía la podemos, dicen que es indivisible, inalienable, en fin. Pero en cada tratado internacional que firmamos, tenemos que dar un poco en aras de ver qué vamos a recibir. Entonces, esta parte de la seguridad es cambiante para cada país, para cada región, e inclusive para cada situación. México, México tiene una gran necesidad del uso de los sistemas espaciales. Para mí, un tema importante desde que me asomé a la parte de seguridad, es que todas las actividades económicas de seguridad y de toda indolencia, en su mayor parte, digo, dependen de los sistemas espaciales. El espacio es un gran habilitador de soluciones que no pueden ser replicadas en el medio terrestre, como son transmisiones, señales desde satélite para comunicaciones, posicionamiento y navegación, de la observación de la Tierra en su conjunto para el monitoreo de actividades físicas, naturales y humanas en regiones ángeles y en una base global. Observación y exploración de la Tierra, meteorología espacial y generación de información sobre el ambiente espacial útil para la operación de los satélites, la área de navegación y la viabilidad de las misiones espaciales. Es necesario también, en materia de seguridad, expandir el conocimiento científico. La seguridad va de la mano, obviamente, con la infraestructura espacial. Los sistemas satelitales son parte fundamental de la infraestructura espacial. Esta se compone de una parte intangible, como son las órbitas satelitales, las frecuencias y otra tangible, que es el segmento espacial, como son los satélites o como son los centros de control, las estaciones terrenes, terminales, etc. Sino viar, como parte de la infraestructura, lo que podríamos denominar el sistema de vigilancia espacial, que se da mediante la observación del espacio exterior desde la Tierra, o sea, cuando hablamos de teleobservación, desde la Tierra al espacio y viceversa. Con esto me refiero a la astronomía y a la radioastronomía. De la mano de la importancia de los sistemas espaciales, está su fragilidad y su vulnerabilidad, lo que implica la necesidad de proveer las medidas necesarias para su salvaguard y protección y con ello garantizar la permanencia y seguridad de su uso. No sé si sean cinco minutos, doctor, pudiera solamente añadir que, como parte de las principales acciones de la Agencia Espacial Mexicana, ya se dijeron por el doctor, también por Carlos Suárez, por el doctor Pacheco, también por Jorge, y me faltaría añadir dos. El año pasado iniciamos gestiones para que la Agencia Espacial Mexicana pueda haber conocido como una instancia de seguridad nacional. Lamentablemente, si no estaba el Estatuto Orgánico publicado, la verdad es que había un papel donde decía la ley, que es muy importante, aquí está la agencia, pero de hecho no podríamos hacer ningún tipo de tránsito. Hoy, con los cambios que se han dado en la parte de seguridad del gobierno federal, instruidos por el señor presidente de la República, obviamente estamos en una etapa de ver hacia adentro de la Secretaría de Gobernación en qué espacio nos vamos a mover para coadyuvar en las cuestiones de seguridad, porque nosotros somos coadyuvantes en ese aspecto. Esa es una cuestión. La otra cuestión que es importante es promover un proyecto multiinstitucional para el mejoramiento de la seguridad y la protección de la población empleando las ciencias y tecnologías espaciales. Ahí están ustedes, aquí estamos nosotros y les agradezco su atención.